¿Qué pasa es mi trocao de que la bala? Hola, ¿qué pasa es mi trocao de que la bala? Hasta usted no nos lo diga y trae en la gente Se va a decir que tuviera Aló, aló, machaquiera Bueno, yo le llame a la A la entera, machaquiera Y va a decir que la bala Hola, ¿qué pasa es mi trocao de que la bala? ¿Qué pasa es mi trocao de que la bala? ¿Qué pasa es mi trocao de que la bala? ¿Qué pasa es mi trocao de que la bala? ¿Qué pasa es mi trocao de que la bala? ¿Qué pasa es mi trocao de que la bala? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!